Mire, ¿cómo fue el cuento una vez que ustedes iban para Sedeño y los atropelló una vaca brava? Nosotros íbamos con Emerso, Emerso siendo un pelado así, Emerso llevaba un palito así. Entonces íbamos la niña, yo, la niña judía, yo y Emerso. Entonces cuando nosotros pasamos así, la vaca estaba para y tenía el hijo de este lado. Y esa vaca que nos vio, herde, enseguida se para y el chacagá dijo, ay judía, corre que viene la vaca. Y salimos, y ella se metió, y que en casa nueva, decía ella, eso hace tanto tiempo. ¿Cómo así que en casa nueva? Una casa que había allá. Pero desocupada. Un callao, sí. Y se metió en casa nueva, y la chancreta, bueno. Pero la vaca no se lo alcanzó. ¿Cuándo no había ido alcanzando? El Benzo le tiró el palito, digo, bueno, ahora sí. Se lo dejó. Por eso te California. Y la diso, yo bastante. Hombre. Con Pérez. Oye, fue verdad que mi mamá una vez le cocinó un poco de huevole para todos los empleados. Fería aquí y yo no sé. Es que yo no pasaba aquí hoy. Ah, usted no supo eso. Yo, duré cinco años, Caimito y Cinco, en San Marco. atendiendo a los pelados porque Pérez nunca quiso que los atendiera a otros y venga que Pérez iba en caballo lejos montaba caballo bastante Pérez hasta dónde iba a la ciénaga y a dónde más por ahí Serguita y al Congo pero él no iba más lejos por ejemplo no, no, ah sí sí, cuando el papá se le enfermaba iba hasta Corozal hasta por ahí en Derejuela Sanpue Sanpue y se era un señor alentado en toda la palabra Pérez un hombre muchacho lo que pasía se germó después y ya se puso viejo sí, señor y a él le tocó morir con la niña tú sabes que nosotros fuimos dos veces antes de tuite fuimos allá a Montería después yo ya nada más y ahí, y ahí, y ahí después ya no sé qué fue lo que le hicieron murió después ella lo avisó que lo tenía en la funeraria entonces eso le tocó a Juancha que lo tenía en la funeraria yo estaba en Sagún entonces fuimos a recogerlo porque le iba a dar en Sagún digo no señor señor va para su casa entonces nos vinimos y lo velamos aquí un rato porque ya él había muerto como a las once en la madrugada ella llamó a Marchi y le avisó ya no se podía aguantar más se aguantó un rato después un rato sí señor así fue lo de tu abuelito todas las cosas tienen su razón y yo no estudié todas las cosas tienen su razón y ya digo yo no me encontré nunca atrevillado con nada de cosas ningún problema y a mí me gustaba andar en el muro de jengarilla tenía caballos y me gustó andar en el muro de jengarilla la mamá de Silvia Navarro me dijo un día que ya ella en esa época ya me miraba de otra cosa porque ella a principio este que yo comprendía que ella me quería sacar de la casa de ella de la amistad de la casa de ella porque ella quizás ella se pensaba que yo iba a estar enamorado de alguna hija de ella y yo era prieto y esa gente eran blancos ahí esa cosa ¿dónde fue eso? allí en San Andrés compraron allá Silvia Navarro ¿a esa iba a ser novia suya? ¿se vio? la mamá al principio ella no quería porque yo era prieto bueno y después que ellos estaban ya fracasando que ya los hijos las habían limpiado y esas cosas entonces ella un día me dijo que oh Miguel Enrique usted por qué anda en esos en esos muro de jengarilla yo sabía que lo tenía acá ¿qué andan más esos muro de jengarilla? yo no porque yo vengo acá acá al corral y aquí me llevo las chivitas y las cosas y yo llevo un pescado no estoy ensuciando la silla de pescado a mí me gustaba ir mejor en jengarilla y con las cajas pero aquí había un par de cajas yo no porque me llevo aquí un pescado y esas cosas y yo yo no estuve corral allá lo digo aquí yo nunca vendí una icotea allá una libra de queso tuve venta de queso allá de esa cosa que yo vendía una libra de queso yo no sé yo cómo me la pasaba de ahí esas cosas bueno el Dolores Vázquez el que hizo conmigo la cosa que yo no creo que no yo no sé si ya lo hice ese cuento ya o sea yo iba con unos animales de aquí para allá para la cien y era de parte tarde ese día yo no sé qué ocurrió que salimos tarde de aquí tardecita de aquí y eran como las hojas de la tarde quizás como las hojas de la tarde y yo estaba caliente yo estaba bien caliente y yo iba ronquito que no se me entendía casi como estaba este que no se me entendía lo que hablaba casi y allá llegaba a la finca de ustedes allá ahí cerquita allá de este lado acá todavía de entrada allá cayó un ese de entrada se cayó un ese ven y ya llegaba para acá en su caballo con bien ya ropa limpia y yo me saludó yo no lo voy a empezar ahora yo dije sí vamos a empezar ahora vamos a empezar ahora y me miró y esa cosa me dice me miró usted va a ir para aquel lado también usted también va para aquel lado yo le voy para aquel lado también yo le voy para aquel lado usted me dice no señor usted no va para aquel lado usted no va para allá yo le voy a hacer nada usted no se lo voy a empezar yo le voy a llevar a hacer nada eso cuando se oye amistad yo tuve toda esa amistad de este cariño yo tuve amistades de verdad de verdad que tuve amistades de gente pobre y ya digo y en profesional yo voy un tipo que ya viene de las ciénagas que viene de las ciénagas que viene de las ciénagas y ya seco no me la veo porque a veces no sabes si hay acaso que te dejan las cosas amarradas al lado ya se que sequecito limpio y todas esas cosas regresarse para atrás donde había que pasar una caña una caña y un caño viejo un embalse malísimo era para y el se lo conocía él había ido conmigo varias veces él era compañero conmigo él se conocía el embalse y hizo eso eso no lo hace un hijo como un padre hoy ni un padre ni un hijo como un padre lo hace hoy yo no lo que le he quedado me lo he quedado me lo he quedado me lo he quedado me lo he quedado eso cuando yo hace ese tipo se murió este año que para el rojo este año y yo estuve en el rato que no tuve carro y esas cosas y me acordaba de él donde estaba él y esa cosa murió pobre por ahí murió nosotros fuimos amigos de tiempo completo tomamos ron juntos la manzó caballo aquí cazaba caballo aquí cazaba caballo y eso por aquí fuimos muy amigos y yo tengo esa satisfacción de que yo nunca tuve un amigo y después terminamos bravos peleando por alguna cosa eso a mí no me tocó nunca eso a mí no me tocó nunca no engancheme esa vaina que bien enganchadita por afuera de 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 dentro que no 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 por ahí ahí sí sí vamos a ver sí vamos a ver ¡Suscríbete!